No te voy a caer, no te voy a caer, no te voy a caer para... Para nada, mira, 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 ahí vienen con ellos. ¡Eso es corriente! Esos tiran y han pegado los que están acá de frente. Llevo. Ay, qué guapo, yo no soy el que en... Ahí ato no hay tipos. ¡Uy! ¡Uy, amigo! ¡Claro que va a caer a esos poños, su madre es de mierda! ¡Claro que va a caer a esos poños!